El aumento de infecciones confirmadas de una rara pero peligrosa bacteria come carne ha generado alerta en el estado de Florida. Los contagios de Vibrio Puldificus alcanzan los 65 en lo que va del año, el nivel más alto desde el 2018. Las autoridades estadounidenses lo atribuyen al paso del huracán Ian. Las personas no estarían tanto en contacto con la bacteria en esta época si no fuera por las inundaciones y el agua que ha llegado a la zona. Esto solo aumenta el riesgo, incluso ahora que se están realizando muchas mudanzas por el desastre y la gente tiene que pasar a través del agua. Todo es como un ambiente perfecto para las transmisiones. Los datos del Departamento de Salud de Florida muestran que las infecciones son el doble del año pasado. Además, 11 personas han perdido la vida por esta enfermedad en los últimos meses. Hace solo una semana el condado Ian, Florida, emitió una advertencia en la que anuncia que las aguas de las inundaciones y las aguas estancadas tras el paso del huracán suponen altos riesgos para la salud. Esta bacteria se propaga cuando la gente come ostras o mariscos poco cocinados. Sin embargo, las personas con heridas abiertas, cortes o arañazos también pueden estar expuestas a través del contacto directo con Agua de Mar.